¿Qué será de la vida de aquel muchacho que yo conocí aquel día? Que encontrara tan dolido y amargado, me dijo mira el señor, me está matando el dolor, me está matando el dolor, vivo yo desesperado y quisiera un corazón que sea dueña de mis penas. Y ojalá que fuera ella, y ojalá que fuera ella, y ojalá que fuera ella. Imagínese señor, siendo ella mi consentida, ya me olvidó, siendo la dueña en mi vida, ya me olvidó, ya me olvidó. Y cansado de esperar, hoy me ve como un payaso y se ríe de mí, no se le conduelde el alma y se ríe de mí, pero yo sé que algún día se arrepentirá. Ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá. Ay morena, vení al mar, ay morena, vení al mar. Imagínese señor, siendo ella mi consentida, ya me olvidó. Siendo la dueña en mi vida, ya me olvidó, ya me olvidó, y cansado de esperar, hoy me ve como un payaso y se ríe de mí, no se le conduelde el alma y se ríe de mí, pero yo sé que algún día se arrepentirá. Ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá. Ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá. Ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá. Ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá, ay se arrepentirá. 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 CC por Antarctica Films Argentina